Y un motociclista perdió la vida al impactar en la parte trasera de un camión tipo volqueta, propiedad de una empresa contratada por el Fobial, en el túnel del paso a desnivel del Redondel Masferrer. Según testigos, la volqueta estaba estacionada en dicho túnel porque estaba lloviendo y ellos protegen la mezcla asfáltica y que supuestamente el motociclista conducía en estado de ebriedad. Las autoridades no brindaron más detalles al respecto.